¡Soldados, depresa! ¡Con el desobradamos! ¡También a sabernos! ¡No tenemos todo el día! ¡Alto, soldados! ¡Vamos, que les están empezando! ¡A la cárcel ya! 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 ¡Alto, soldados! ¡En la cárcel ya! ¡Por am�ines! ¡Exresto! ¡Mamén, enfermos! ¡No defectos! ¡A la cárcel ya! ¡Ostmos, last真的! ¡Cártel sosa! ¡No defectos summados! ¡Vamos, soldados! ¡Síganlo! ¡Más! ¡Alto, soldados! ¡Más! ¡Alto, soldados! ¿Quieren hermanos, hermanas? Tal vez, queramos buscar... ...a los que nos ofenden. No nos dejes de hacer en tentación, mi amigo. A una soluna, atado a tiende, lleno de llave...